Unánime del pueblo uruguayo, hagamos todo lo posible porque dure lo más que podamos, así que no me pregunte nada. ¿Algún momento lo tomó el nerviosismo en el partido? Porque yo por ejemplo me decía mucha gente... Con Argentina. No, pero hoy, digo, hoy fue de arranque se veía cómo terminaba la cosa o no. No, para nosotros la final fue con Argentina. Ahí, pasamos ahí y dijo somos campeones. Bueno, no se puede ser tan pizarrero, pero pensé que efectivamente fue el partido más duro. Y no entiendo lo que le pasa a los argentinos, porque jugaron muy bien. Nos tuvieron 7 o 8 minutos que ni la veíamos. Y al fin y al cabo, porque Mulera atajó un penal, se agarra una bronca que tiran el... No entiendo. Nos ponen como ejemplo, eso es muy bueno, que hay que trabajar como Uruguay, en juveniles, en mayores. Pero hay que tener paciencia. Regenceos. Llamas.